¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Como bien saben todos ustedes, y si vieron mi último vídeo, la reforma del Zellor está prevista para fin de año. Y el día de hoy Ankama sacó una noticia en la cual nos dice que algunos tendremos el chance de probar o bueno, de tener acceso anticipado a todos estos cambios del Zellor. Así que bueno, acompáñenme porque yo me voy a inscribir a continuación. Saluditos especiales para Den Murillo, un canal de Dofus como cualquier otro, Edgar Torres, Kevin HG, Heiner Flores, Antonio Carlos y Alejandro Bermúdez Estrada. Muy bien, y como siempre nos encontramos aquí en la publicación oficial. Aquí encontraremos el acceso al formulario, así que como siempre les estaré dejando acá abajito en la descripción del vídeo pues el link para que ustedes puedan acceder y de esta manera tener chance para poder probar toda esta reforma del Zellor de manera temprana. Es importante que este formulario lo rellenen antes del martes 3 de octubre, 23.59 horario de París. Y bueno, los que sean escogidos van a poder acceder a esta reforma el día 17 de octubre a las 4 pm horario de París para que ustedes lo tengan muy presente. Yo como creador de contenido de Dofus Touch me siento especialmente interesado en poder tener acceso temprano a todos estos cambios. De esta manera pues voy a poder subirlos a mi canal y ustedes van a checar y bueno, me van a poder dar su feedback si bueno, lo que están viendo les parece bien o les parece mal. Así que para ello voy a proceder a inscribirme. Para ello simplemente le damos aquí donde dice relleno el formulario y vamos a ser redireccionados a esta entrevista, a esta encuesta de Google que es bastante sencilla de llenar. Aquí ya tengo mis datos previamente colocados, el nombre de mi personaje. Vamos a colocar aquí también el rango en que se encuentra mi personaje que es nivel 200 y el servidor en el cual ustedes juegan. Es una encuesta bastante sencilla de responder. Aquí van a seleccionar ustedes las clases con las que han jugado o las que tienen digamos conocimiento. Yo la verdad considero que puedo decir que juego con todas estas clases. Las otras pues no las conozco tanto. Juegas en PWM o en PWP. La verdad soy más de PWM. Y por último nos preguntan por qué deseas participar en este playtest. Ya les dije mi respuesta, ya les dije mis razones. Soy creador de contenido, me gustaría poder mostrarle a mi comunidad los cambios antes de que lleguen al juego. Y por si acaso, por si no me ubican, les dejo mi canal de YouTube llamado FairTouch. Listo, por último aquí nos preguntan el email. Este es el email de mi canal por si quieren contactarme, por si quieren patrocinarme. Así que bueno, una vez tengan toda la información lista, la enviamos y bueno, ya con esto se habrá registrado nuestra respuesta y podríamos esperar pues digamos un correo de Ankama a ver si tuvimos la suerte de ser seleccionados o no. Y pues bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Un videíto bastante corto, pero con la misma intención de siempre que es la de informar. Así que espero que todos ustedes, los que estén muy interesados en esta reforma, se puedan inscribir y de esta manera, bueno, tener esas primeras impresiones antes de que salga la beta oficial para todas las personas. Si les gustó este video, no olviden dejarme un super like, que la verdad eso me apoya muchísimo con el algoritmo de YouTube. Suscríbanse al canal si es que aún no lo están y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido de todo lo que sucede en Dofus Touch. Como siempre, espero verlos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias!